Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Un día, mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley, llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para sanar. Llegaron entonces unas personas trayendo a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para ponerlo delante de Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza y desde el techo lo bajaron por entre las tejas con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo, Hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse, ¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino sólo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo más fácil decir? Tus pecados están perdonados o levántate y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo el paralítico, A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios, diciendo con gran temor, Hoy hemos visto cosas maravillosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo. Entonces estamos ya en este segundo momento, segunda semana de nuestro caminar del tiempo de Adviento. Ayer justamente estábamos diciendo que el Señor nos abre la posibilidad y nos dice, Tu culpa está pagada. Esa esclavitud está ya desde este momento, está borrada. Pero ahora entonces viene, por eso, con este Evangelio que es tan importante, la posibilidad de que la fuerza del Señor nos sane, nos libere. Que la fuerza del Señor y la gracia de su Espíritu nos haga diferentes. Y justamente por eso, aquí aparece, en este Evangelio dice que está un paralítico. Pero eso justamente significa para nosotros una donación y una gratuidad de parte de Dios. Que somos nosotros como comunidad que tenemos que estar atentos. Segunda semana del tiempo de Adviento. Y por lo tanto, si hablamos de un compromiso, que ahora viene un compromiso de la gratuidad. Y entonces, ahora somos nosotros que esa gratuidad lo vamos a recibir. Vamos a decir, Señor, Y entonces nos presenta a este paralítico. La fuerza del Señor dice que le daba a Jesús el poder para sanar. Pero este poder de Jesús para sanar, también necesita de nuestra colaboración. Es ese Obea. Pero al mismo tiempo, nos pide a nosotros como comunidad que también abramos los ojos, veamos las necesidades de nuestro pueblo, de nuestra gente, y que nosotros le llevemos estas enfermedades, estos sufrimientos, estas dolencias, estas situaciones de enfermedad que nos alejan del Señor para que Él nos pueda curar. No, 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 nada. pero otra oportunidad a través de tus hermanos a través de la comunidad aquí entonces está este juego maravilloso verdad queridos hermanos que la palabra de Dios en todas circunstancias nos va presentando y nos va diciendo es la comunidad somos nosotros quienes trabajamos juntos somos nosotros quienes caminan caminamos juntos verdad y entonces nos animamos y decimos aquí está aquí está mi hermano aquí está mi comunidad aquí estamos juntos que podemos hacer como podemos hacer en nuestro barrio en nuestra familia nuestro mundo en esta situación en que nos encontramos como podemos hacer para que la cosa vaya creciendo para que la cosa vaya mejorando para que mi iglesia sea diferente para que mi nación sea diferente para que termine toda esclavitud como decíamos tu culpa ha sido pagada tus pecados han sido borrados y por lo tanto tu compromiso y por eso te pido porque tenés que sentirte liberado purificado y entonces tenés que decir queridos amigos creo que esta noticia y este mensaje de salvación en esta segunda semana del tiempo de adviento para nosotros es un mensaje de salvación maravilloso vamos a pedir esta gracia que podamos comprometernos y que pongamos ese granito de arena para un cambio real en nuestra sociedad que así sea que así sea